¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien en sus casitas. El día de hoy, como el primero que estoy en el título del vídeo, tenemos un haul. Este haul es mayoritariamente de Sephora, pero también les quiero mostrar unos perfumes que pedí en una página de perfumes. Mi pasión por los perfumes. A mí denme un perfume y ese es el mejor regalo para mí. Entonces tenía yo en mi lista de deseos varios perfumes. Unos que los he tenido por años, pero ya se me habían acabado, ya no los tenía en mi colección. Ustedes así tienen que estar imaginando cuáles son. Y los tenía que reponer. Estaban baratísimos. Aquí es... ¡Ay Dios mío! Salen baratísimos en esa página. Son originales, ¿ah? Cada año, por estas fechas, esa página se pone en megas ofertas. Les cuento que en Sephora yo nada más quería aprovechar mi 20% de descuento para comprar una paleta. O sea, Abril y Miriam ni saben qué paleta es. Chicas, ustedes saben. La paleta de Panograf. Ay, esa paleta. ¡Dios mío! La Mothership número 5. Pero es que les voy a poner una fotito. Esa paleta... ¿Quién es la maldición de Tottencomo? Nunca la puedo comprar. Literalmente he ahorrado para comprar esa paleta. Ya he tenido el dinero, o sea, porque como es media cara, yo no quiero como que salgar de mi dinero mensual. ¿Me explico y comprar una paleta de esas? Porque no. Lo que yo hacía era que como que todos los meses cogía 20 dólares y los metía en mi botecito ahí de los ahorros. Ese botecito me maquillaje que yo tengo. Ahí, ahí yo meto ahí mis ahorros para comprar cositas. Caprichitos el mes. Y yo metí. Y yo metía. Y de pronto, cuando ya tenía dinero suficiente para comprarla, me salió un imprevisto. Tuve que gastar ese dinero, coger ese dinero de ahí y ya, pues, fue como que... Y ahorita también ya tenía otra vez el dinero, pero la paleta se agotó. Entonces no la puede comprar. Y yo digo, ya tengo la maldición de Tottencomo. Esa paleta no está destinada para ser mía nunca. Y la primera cosita que les voy a mostrar es un polvito. Este polvito de aquí. Dios mío, este polvo siempre estaba agotado. El tono, mi tono. El tono medium. El que sí lo tenían era el tono light. Ese sí estaba en la página. Eh, Charlotte, Charlotte Tiberi. Esta marca de aquí. Oh, oh. Dios mío. Es la primera vez que compro algo de esta marca. Es muy cara. Y ya, pues, entonces, más o menos, hay que aprovechar cuando están en descuento en Sephora para comprar todas las cosas que uno no se atrevería a comprar durante el año. Y bueno, miren, tanto light. Este es el polvito que decidí pedir en el tono medium. Nada más tienen tres tonos. Ojalá... ¡Sí! Sí, este de aquí sí es mi tono. Ahí está. Y... ¡Wow! ¡Wow! Ya sé por qué es que todo el mundo habla de cosas increí... ¡Oh! Ok, necesito hacer un video urgentemente de este polvo. ¡Se siente riquísimo! ¡Wow! Ok, quiero probar esto aquí mañana. Eh... Bueno, otra cosita que quería probar es un iluminador de la marca Hourglass. Estos iluminadores en barrita. A ver... ¡Ugh! Yo tengo la base. Hourglass es una marca casi... O sea, yo como que la veo muy similar a Charlotte Tilbury. Así como que la... La veo así como que similar porque tienen esa misma... O sea, todo se siente como que de buena calidad, lindo, elegante. Se ve muy elegante. Esta base aquí se ve elegante. O sea, es como que... Esta base es la que llevo el día de hoy. Me gusta como... ¡Ah! No la uso casi... O sea, por mí la usaría todos los días, pero trato de no usarla mucho porque es cariñosita. Y... Prefiero dejarla como para ocasiones especiales. El día de hoy quería hacer un maquillaje bien así como que... ¡Wow! Lo grabé. Este maquillaje que tengo el día de hoy. Lo grabé y entonces lo usé hoy. La usé el día de hoy. Esta base aquí es preciosa. Es una de las mejores bases en stick que hay. En serio. Y bueno, esta... Este iluminador de aquí que se parece mucho a la base... Había escuchado maravillas de esto de aquí. que supuestamente era increíble. Lo mejor es lo mejor. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Tengo el 20% de descuento. Voy a aprovechar. Y vamos a ver qué tal. Lo pedí en el tono Champagne Flash. ¡Wow! ¡Wow! El color está divino. Ok. Entonces esta es la siguiente cosita que ordené. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, por Dios! ¿Por qué no había pedido antes esto de aquí? Está bonito. O sea, da un... Un glow bien... Ok. Necesito hacer un video exclusivo de esto de aquí. Quisieran ustedes ver una reseña de esto de aquí. O sea, que... Junte los dos y les diga qué tal. Déjenme... A ver. Siguiente cosita. Este producto de aquí es un producto que siempre que tengo descuentos lo pido. Siempre, o sea, me pido un colorcito diferente, pero siempre, siempre, siempre tiene que estar como que en mi hall cuando hay oferta. Y son los famosísimos delineadores en glitter. Estos de aquí. De la marca Urban Decay. Los mejores delineadores en glitter que existen. Tengo estos cuatro de aquí. Mi favorito de todos, de todos, de todos es este de aquí. El... El doradito. El Midnight Cowboy. Este de aquí es bellísimo. Creo que fue el primero que tuve. Sí. Este de aquí. Es absolutamente hermoso. Ningún delineador en glitter se le compara a este chiquito de aquí. Es el que casi siempre uso para aplicarlo aquí. Eh... Aquí como debajo de las pestañas, cuando ustedes ven que mis ojitos brillan, así como que tiene ese destello. Uso este de aquí. Pero... Me pedí ahora este de acá, el que es plateado. Yo, originalmente, quería estos dos nada más. O sea, el... Este es el Glam Rock. El que pedí ahorita es el Glam Rock. Lo quería, lo quería, lo quería, pero siempre estaba agotado. Y súper raro porque, para mí, el más bonito es Midnight Cowboy. Es el más lindo. Y no sé por qué este de aquí siempre estaba agotado. Lo vi en la página y dije, wow, hay que aprovechar. Y lo ordené en este pedido. Este es plateado. Es hermoso. Me lo puse aquí. No sé si ustedes pueden ver los destellos que hay aquí debajo. Es divino. Me encanta. Creo que van a ser como que ahora sí. Por fin estamos los dos juntos. Ustedes... Si ustedes nacieron para estar juntitos. Ok. Y la última cosita de este haul es... Un perfume. Un perfume que he querido por meses y meses. ¿Se acuerdan cuando compré este perfume de acá? Este chiquitín que se ha convertido en uno de mis perfumes favoritos en mi colección. Este perfume es... Gritabanés. O sea... Si algunos de ustedes han olido este perfume de aquí... Ya, así huelo yo. Normalmente. Casi todos los días. Porque... Si que uso este perfume. Me encanta. Cada vez que uso este perfume de aquí en la universidad. Todo el mundo está como que... Huele rico. Huele rico. Y... Yo también quería el Flower Bomb. Este de acá. En tamaño grande. Pero luego me di cuenta que el aroma no era... O sea... Como que para mí... O sea... Si me gusta. Es rico. Pero no me lo veía usando tan seguido. Bueno... Se me hizo pedir... No este de aquí. No, no. No este de aquí en grande. Decidí pedir el que yo quería después de Bon Bon. Que era este perfume de acá. Flower Bomb Nectar. O sea... Es... Parecido a Flower Bomb. Pero... Dulcecito. Se los presento, señoritas. Este es... El... Perfume. Es... Dios. Este perfume de aquí... Huele... Riquísimo. Todavía recuerdo... El día... Que olí este perfume de aquí. Fue hace como unos... Cuatro meses atrás. Fue como que una semana... Una semana o dos semanas después de mi cumpleaños. Eh... Andábamos con Ángel. Y recuerdo que Ángel... A Ángel le encantan los perfumes de Víctor & Rolf. Y Ángel me dice... Vale... Este... Porque yo estaba viendo en Sephora. Ahora mismo. Estaba viendo como que maquillaje. Y yo lo veo a Ángel que estaba en la esquinita. En la sección de perfumes. Y él... Y me hacía así. Me hacía así. Que venga, que venga. Yo era como... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y me hacía así. Y yo era... Aquí. Y me dice... Ven, ven. Y me dice... Mira, este es el perfume que quieres. Y él pensaba que era este de aquí. O sea... Él no... Creo que... Se confundió con el de acá. Con el Flower Bomb. Porque ese es el que yo le había dicho. A él que yo quería. Y... Y yo le dije... ¡Ah! Y mi cara era así como que... No, ese no es. Entonces yo me hice la loca. Y sé como que lo iba a leer. Y me... Lo pongo. Lo huelo. Y yo me quedé así como que... ¡Ah! Y yo le dije... ¡Wow! Lo quiero. Quiero este de aquí. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Entonces él me dijo... No, pero antes de que te lo compres mejor... Prueba... O sea, mira que lo uses todo el día. Como lo tienes ya en tu cuerpo. Usalo todo el día. Y mira si realmente te gusta. Te queda bien en tu piel. Si se adapta. Regresé acá a la casa. Y eso olía delicioso hasta el siguiente día. Mi ropa quedó oliendo. ¡Oh! No, no, no. Yo... Yo quedé enamorada de este perfume. De ahí... Yo dije... No, no. Yo ya no quiero Flower Bomb. Porque... Es que no. Es que... Este era como que... ¡No! Quítate tú para ponerme yo. Así. Este estaba riquísimo. Claro que... Este para mí es el mejor de lo mejor. O sea... Este... A ti no te gana nada. Ok. Pero después de ese era como que... Este aquí estaba... ¡Mmm! Y normalmente uno tiene la opción de elegir ciertos regalitos de Sephora. Les cuento los regalitos que yo pude elegir. Este es el primer regalito. Es una máscara de la marca Milk. Y... No la voy a probar ahorita. Pero sí la voy a probar en un futuro video. Ahí está la máscara. Déjenme ver la brocha. ¡Ay! La brocha está chévere. ¿Qué más me mandaron de regalito? ¡Ah! ¡Ya! Pedí este perfume de aquí. Este... Este mostrador de perfume de la marca Versace. El perfume se llama Bright Crystal. Este perfume de aquí... Cada vez que voy a Sephora me gusta el aroma. Es bastante rico. Es súper rico. Me encanta. Pero no me veo gastando mi dinero en este perfume. O sea... Ahorita es porque ya... Pero tenía así como que gratis porque me venga. Es rico. Pero... Vuelvo y repito. O sea, no veo que es un perfume que vale la pena. Porque es un perfume... O sea, el aroma... Es un aroma... Común. Común y corriente. O sea, huele rico. Pero... Nada del otro mundo. Nada que así como que yo diga... ¡Ah! Flower Bomb. Tier Mugler. Que son perfumes únicos. Que tú dices... Vale la pena de unir cada dólar para comprar uno de esos perfumes. Este de aquí es como que... Mmm... Es rico, pero... Yo lo veo... Común y corriente. Entonces... Eso es... Algo que lo pedí... De gratis. De mostrado. Ahora... Otra cosita más... Que... Me enviaron... Es un... Ah... Un lip lacquer. De... Bare Minerals. Un lápiz labial... En el color... Ay... Pensaba que iba a decir... Darling. Es... Darling. El color... ¿Qué color es? Que sea rojo, que sea rojo... No, no es rojo. Es un color nude. Eh... De la marca... Bird Minerals. Ahí está. No lo quiero abrir ni usar. Porque este color lo veo bastante similar a los colores que ya tengo abiertos. Entonces... Lo voy a dejar cerradito. La última cosita... Que me enviaron así de gratis. Jeje... Es este labial de la marca NARS. Este de aquí... Si me hace... Uh... Felizota. Eh... Es en la línea... Lip Pigment. El color se llama American Woman. Ustedes saben que NARS... A mi me encanta la marca NARS. Los... Ah... Miren. Me encanta la marca NARS. Veracina. Ahí está... Ay... Qué lindo. Me encantan los empaques de esta marca. Se ven tan chic. Y el color... Ay... El color American Woman está bonito. ¿Se parecen los colores que ya tengo? Sí. Sí. Sí se parecen a mis colores que ya... Ya tengo. Pero... Esta fórmula de aquí sí la quiero probar. Porque a mí todo lo que hace NARS... Todo, todo, todo me gusta. Entonces... Quiero probarla y quiero ver qué tal el... Ay... El color está bonito. Ok. Esas son todas las cositas que pedí en Sephora usando mi 20% de descuento. Y bueno... La segunda parte del haul se trata de perfumes. La página donde ordené estos perfumes es una página canadiense. Eh... No sé si envíen a otras partes del mundo. Pero creo que no. Creo que solamente envían acá. Igual les voy a dejar el nombre por aquí. Por si viven en Canadá. Pero hay varias páginas de perfumes... Eh... De perfumes originales. Yo les voy a dejar listados como que opciones. Por ejemplo, yo antes cuando vivía en Ecuador. Yo pedía en una página que es bien conocida. ¿Cómo se llama? Creo que se llama. No les quiero decir un nombre que no sé. Así que se los voy a dejar en la cajita de descripciones. Y yo me acuerdo que en esa página yo compraba. Pedían que me lo enviaran a Miami. Una dirección que yo tenía allá. Y de Miami me lo enviaban a Ecuador. Así es como yo compraba todos los perfumes en Ecuador. Así es como compré mi Lolita Lempica. Los perfumes de Pierre Mugler. El Lancome. El de Dior. Todos esos perfumes era así como yo los compraba. Bueno, el hecho es que había unos perfumes que ya los tenía yo acabados. Que los he usado en años anteriores. Ustedes saben que son mis amados, mis clásicos, mis adorados. Pero no los compraba porque yo decía, me quiero esperar a que venga un buen descuento. Porque yo sé que esos perfumes siempre se ponen en descuentos. Entonces me estaba esperando a esta fecha. Se lanzaron los perfumes que yo quería. Los que tenía en mi lista. Y con un mega descuentazo. Miren, por ejemplo, el primer... Este fue el mega descuentazo de toda la página. Y se acabó así. O sea, como pan caliente. Fue como que... Lo lanzaron, lo pusieron en descuento y se acabó como a las dos horas. Es el perfume Princess de Vera Wang. ¿Se acuerdan de este perfume? ¿Se acuerdan del video de mi colección de perfumes de hace cuatro años atrás? Creo que se... Tres... Tres o cuatro años atrás. Bueno, este perfume de aquí lo tengo, creo que usando más de cinco años. Es riquísimo este perfume de aquí. O sea, no es un perfume que yo diga, wow, qué característico. Lo va a recomendar a todo el mundo. Es un perfume que a mí me gusta. ¿Ok? Es sencillo. Este aquí es mi perfume sencillito. Es el perfume que uso como cuando no quiero llamar la atención. Pero quiero oler rico y quiero sentirme así como que una princesita. Es muy, muy lindo. El... Para mí este es el perfume con el mejor empaque de todos. Miren esto aquí. Y... ¿Se acuerdan que yo en este video? Yo tenía un... Este... Una piedrita de Sharosky. Tenía una cadena. Y tenía una piedrita de Sharosky de este color aquí en corazón. Y yo usaba esa cadenita siempre. Se me perdió. No sé qué se hizo. Y quisiera en serio comprarme una cadena igual otra vez. Pero que sea así. O sea, que sea el corazón que sea así. Como este de aquí. Porque... Vean ese video. Por aquí se los voy a dejar el video ese que les estoy mencionando. Yo tenía una cadena que era hermosa. Con una piedrita de corazón de Sharosky. Preciosa. Y miren. Esto de aquí es divino. Déjenme oler porque tengo... Tengo tiempo que no huelo este perfume de aquí. Princes de Vera Wang. ¡Oh! Memorias. Y cállense ahora así como con Dorito para atrás. Este perfume de aquí estaba en 19 dólares. Canadienses. O sea, ni siquiera dólares estadounidenses. Sino canadienses. Que vendrían siendo como unos... Pónganle en 15 dólares. Estadounidenses. Entonces, imagínense. Yo me quedé así como que... Entonces, esta fue la meca. Meca. Oferta. De la página. A ver. Imagínense cuál es. ¿Ah? Salió también ese video de hace cuatro años atrás. Video de perfumes. Y... Me acuerdo que les dije en mi video de hace unos meses atrás. Eh... También que le hice la colección actualizada de perfumes. Les dije que este de aquí estaba en mi lista. Pero que no lo había comprado aún. Porque estaba esperando una oferta. Bueno. Les dije varias cositas. Les dije, por ejemplo. Les dije que el Chloe... Que el Chloe lo iba a comprar después cuando estuviera en oferta. Bueno. Cuando estuve en una oferta... Este de aquí... No fue una oferta. Este casi me salió gratis. Porque tenía puntos en el shopper. Y casi este de aquí me salió gratis. Creo que tuve que pagar 30 dólares por él. Y el resto me salió gratis porque tenía varios puntos. Y... Así es como compro varios de mis perfumes. Solamente los perfumes de Victor & Rolf son imposibles de comprar con puntos. Pero son demasiado caros. Pero bueno. A ver. ¿Ya se imaginan cuál es el perfume? ¡Sí! Amor, amor de Cacharel. Este perfume de aquí en tamaño grande. O sea, el tamaño de aquí es 100 ml. Este perfume de aquí... Por alguna extraña razón, la botella me encanta. Aunque hay personas que dicen como que... ¿Te gusta esa botella? Es como rara. Parece como un... Como un botiquín. Como... No sé. Como una pócima. A mí me gusta la botella. No sé qué tiene, pero me gusta. Ahora... Este perfume de aquí... Tiene... Yo este perfume... Es inevitable que yo relacione este perfume... Con mi amor por los libros. ¡Ah! Este perfume de aquí en serio es riquísimo. Yo les dije hace... Cuatro años atrás cuando les hice la colección de perfumes. Les dije que este perfume de aquí... Yo lo compré porque... Rose... Mi... Personaje favorito de libros. Amaba este perfume. Y yo corrí a comprarlo. Yo no sabía ni... Ni cómo olía el perfume. Yo... Yo solamente... Supe que a Rose les gustaba. Yo dije... Lo tengo que comprar. Lo ordené. Así en la página que les digo. Lo ordené. Lo vendaron por Miami. Lo vendaron a Ecuador. Llegó. Me lo puse. Lo olí. Y desde ahí... Se convirtió en un perfume... Clásico en mi colección. O sea, este perfume de aquí... Ustedes siempre, siempre, siempre lo van a ver en mi colección. Pero... Este año... No estuve en mi colección todo el año. Recién ahorita se... Junta... A mi colección nuevamente. Porque como lo uso mucho, se me acaba bastante. Ese de ahí... Desde ahí... Ya me he gastado cuatro frascos. En mi casa... Tengo tres frascos. Aquí... Tengo un frasco. Y este sería mi quinto frasco. Ya. Este perfume... Me gusta mucho. Pero... Ahí está. ¡Princesa! ¡Qué bonito se ve todo! La colección... Comienza a tomar forma nuevamente. Los... Los antiguos perfumes se unen a los nuevos. Es que... Les estoy sincera. Este año... Y el año pasado... Había... Me había dedicado más a probar nuevos perfumes. Y no estar como que usando los mismos perfumes de siempre. Y como que por eso es que... No... No compraba esos de allá. Y por eso es que... Compraba este de aquí. El... El... Bueno, ahora el nuevo que sería... Este de acá. Lo voy a poner por aquí. Qué bonito se ve todo. No, lo voy a poner mejor acá. Acá. Tengo que organizar bien esto de aquí. Porque a mí me gusta como que todo tenga una temática. Que los cristales sean como que una sola. Las partes que son más coloridas en otras. Tengo que ver cómo lo organizo. A veces que... Cambio. A veces que... Digo, los más dulces van a ir acá. Los de noche van a ir allá. Los de día a día van a ir acá. Un poquito los que son medio floralitos aquí. Bueno, ahorita los tenga todo un relajo. Después me voy a poner ahí medio arregla. Pero wow. Mi colección se ha expandido. El último perfume. Que les voy a mostrar. ¡Ay! No les dije el precio. El Amor Amor de Cacharel me salió también en oferta. Por ese pagué como 30 y pico. Como 30 y pico. Pero es de 100 ml. Este de aquí. ¡Ay! Este de aquí también me recuerda a mi amiga Carito. A Carito le encantaba como yo olía. Y Carito un día me dijo. ¡Bani! Tú hueles rico, amiga. Y siempre Carito andaba diciéndome. ¡Hueles rico! ¡Hueles rico! Y yo le dije. Amiga, es este perfume de aquí. Y se lo mostré. Lo cargaba en mi cartera. Y ella me dijo. ¡Ay! Si llámame un Amor de Cacharel. Y yo le digo. ¡Sí! Y me dice. ¡Sagámoslos a buscar! Y yo no sabía si lo iban a tener en las tiendas de Salinas. Porque anda. Nosotros estábamos en Salinas trabajando con Carito. Y fuimos a un mall de Salinas y lo tenían. Pero estaba carísimo. Costaba como ciento y pico. Y Carito pagó ciento y pico. Y yo era como. ¡Que Carito! Ese perfume no es tan caro. Ese perfume no es tan caro. O sea. Si te esperas lo puedes conseguir barato cuando tú vayas a Estados Unidos. Y ella. ¡No! Lo quiero ahorita. Lo quiero ahorita. Y pagó ese cantidad de dinero. Pero bueno. Cuando uno quiere un perfume pues lo compra. Ella lo quería y lo compró. Y si me recuerda a mi amiga Carito. A ella le encantaba también ese perfume. Es muy bueno. Ese ahí. Si lo recomiendo mucho. Dura bastante. Tiene una buena duración. Y es riquísimo. Único. ¡Belleza! ¡Listo! El último perfume que les voy a mostrar. Es mi primer perfume de esta marca. Bueno. La marca que les voy a mostrar es la marca Gucci. Este perfume de aquí. ¿Se acuerdan que hace como un mes? No más. Dos meses atrás. Me enviaron un mostrador de Gucci bambú. Y me gustó mucho Gucci bambú. Inclusive me acuerdo que ese día. Yo le dije a Ángel. Ángel. Este perfume huele rico. Gucci bambú. Y Ángel le dijo. A ver. Y lo olvió. Y dijo. Sí. Huele muy rico. Entonces. Yo vi los precios. Y me quedé como que. No. Pero están como medio caros. Y. De ahí. De ahí yo dije. O sea. Me gustó. Pero una cosa que decía. Que bruto. Que viste. Cómo me gustó. Entonces. Cuando se puso en oferta. Yo dije. Voy a buscar Gucci bambú. Pero lamentablemente. No lo tenía en oferta. Y el que tenía en oferta. Eran dos perfumes. De Gucci. Que también. Cada vez que iba. Se fuera a los bolivia. Me gustaba. Y yo era como. Que rico. Pero no iba a comprarme los dos. Sí. Porque a pesar de que estaba en oferta. Esto de aquí. Este de aquí me salió. Como en 60. Creo. El perfume es caro. El perfume cuesta como ciento y. Pico. Eh. Canadienses. Me salió como en 60 canadienses. Entonces. Barato. Porque este perfume no es. Barato. Y. Bueno. Se siente. Esto aquí se siente. De súper lujo. Calidad. Pura. El aroma. Es un aroma que me mata. Cuando lo huelo así en la botella. Si les soy honesta. No es una cosa que yo diga. Wow. Tienen que tenerlo. Es increíble. No. No es así. Es un perfume que. Cuando yo me lo pongo. Y pasan como una hora. Huele rico a mi piel. Entonces. Por eso. Solamente por eso. Es que. Lo. He pedido en. En esta colección. Pero. Todavía no sé si lo volvería a comprar. O sea. Tendría que. Tengo que seguirlo usando. Aunque miren. Pasa esto conmigo. Yo cuando comienzo a usar un perfume. Yo. Ese perfume. Lo asocio. Con. Eventos en mi vida. Memorias. Lo asocio de esa manera. Y ahí es que le agarro cariño a un perfume. O sea. Hay perfumes. Que sin. Yo tener ninguna idea. Por ejemplo. Como este de aquí. Yo lo compré. Y fue como que. Amor puro. Me enamoré de este perfume. Por el olor. Así de una. Pero hay perfumes. Que si les soy sincera. Yo me he enamorado de ellos. Más. Que el aroma. Por los recuerdos que me traen. Porque así yo funciono. Y eso se los digo. Porque puede ser que en estos momentos les diga. Quizás este de aquí. No los compre. Pero puede ser que lo comience a usar. Este invierno. Acá. Y me vaya algún viaje. Algún paseo bonito. Algún recuerdo. Y automáticamente se convierte. En un perfume inolvidable. Que siempre lo tengo que tener conmigo. Porque me va a traer ese recuerdo. Ya. Como por ejemplo. El. El Princess de Vera One. Que es un perfume que. Yo. Me vuelvo y digo. Creo que esto. Es todo como que se me parecen. Ah. Están los colores. Se me parecen como la historia. El perfume. Tiene bastante parecido. La historia de. De Princess de Vera One. Con este de Gucci. Ahora. Cuando yo voy a este aquí. También digo. Es sencillito. Es como. Pero me trae tan bonitos recuerdos. Eh. De. Sí. Me acuerdo de libros. De mis libros. Que estaba leyendo en esas épocas. Sí. Me traen lindos recuerdos. Entonces. Por eso. Es algo como que. Lo vuelvo a comprar. No porque el perfume. El aroma es increíble. Sino porque. Lo asocio con algo bueno. Y antes de que por ahí. Alguna personita en un comentario diga. Por qué tiene tantos perfumes. Más que se le va a dañar. No se me dañan. A mí. Se me acaban toditos estos perfumes. Por algo. Se me acaban. Y los vuelvo a comprar. Me toca volver a comprarlos. Porque literalmente me los acabo. Miren cómo va el de. Lolita Lempick. Sí ven. Sí ven. Ya. O sea. Yo uso perfumes todos los días. Es mi naturaleza. Me encanta. Es mi pasión. O sea. Así como hay personas que tienen. Sus pasiones. Música. Canto. Mi pasión. Es esta. Los perfumes. Inclusive me gusta más que el mismo maquillaje. Me encantan los perfumes. Ah. Mi sueño. Ustedes saben. O sea. Las personas que me enseñan hace tiempo. Mi sueño es. Algún día. Eh. No sé. Trabajar en algún perfume. Que alguna marca. Me contacte. Y me diga. Vanessa. Trabajemos en este perfume. Y yo. Ay. Sí. O sea. Es una pasión. Una pasión. Irme a una perfumería. Olernos perfumes. Descubrir las notas que un perfume tiene. Y luego verificarla si es cierto. Si. Si mi naricita. Adivinó. Y acertó con una. Con un. Ingrediente. Me encanta. O sea. Es algo que. Yo puedo estar estresada por la universidad. Estresada por algún trabajo. Y voy a una perfumería. Me pongo a oler perfume. Pueden pasar horas ahí. Y yo me calmo. O sea. Encuentro paz. Y calma. Me encanta. O sea. Y cuando a uno le encanta algo. Pues. Me encanta. Y tiene que ser feliz. Y disfrutarlo. Entonces. Sí. Yo estoy contentísima. Contentísima. Por eso que estoy. En esta parte. Como que. A la última parte. Es como la más chévere. Porque les mostré los perfumes. Y es que me encanta. En serio. Me gusta. Lo que me llegó. Me llegó. Tan. 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 sé qué tiene esta plancha de aquí, pero miren eso, o sea, qué bestia para ser increíble, deja el cabello suavecito y miren, yo las puntas las tengo resecas y cuando me paso la, yo no sé, esto aquí es magia, cuando me paso la plancha en las puntas, es como que automáticamente se está suavecita, solamente eso les quería decir porque en serio me sorprendió muchísimo esta plancha de aquí, yo estaba usando la de la marca Numi, la llevé, me acuerdo que a Nueva York y se la presté a Miriani y a Abril y Miriani me dijo, van, esta plancha de aquí no, 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 no vale bien, no, no sirve y yo como que, lo sé, he tenido que usarla por tres meses ya porque mi plancha, o sea, la que yo tenía, la que ahora sí, mi plancha original, por decirlo así, esa plancha de ahí, qué bestia, yo sé que la de ahí dura esa plancha, me acuerdo que me duró como 3, casi 4 años, pero se dañó ya, buenísima y esta de aquí es igualito a esa plancha que yo les estoy diciendo que me acuerdo que la compré en Ecuador, me costó como 400 dólares, esta de aquí cuesta menos de la mitad, o sea, esta de aquí cuesta, no, la cuarta parte, o sea, esto aquí está para lo que hace, que hacía lo mismo que la plancha esa que les digo que compré en Ecuador de 400 dólares, entonces, esta de aquí es increíble, o sea, me deja la misma sensación de mi plancha que tanto amaba en Ecuador, me la deja esta de aquí y esta de aquí cuesta 100, 100, 100 dólares, pero a veces saben ponerla en oferta, inclusive la puedes conseguir hasta en 80 dólares esta de aquí, entonces sí, les quería decir nada más eso por si estaban buscando una buena plancha, y la última cosita que les quiero mostrar en este haul, yo, se dan cuenta que yo no me quiero ir, yo quiero seguir conversando con ustedes, no me dejen sola, les cuento que Jess Style me sorprendió hace dos días atrás, con esta cajita de aquí, claro, en esta cajita de aquí, que vienen 4, o sea, tú puedes comprar esta caja de aquí con los 4 productos y te sale mucho más económica que comprar uno por uno, ya, te salen en oferta, vienen los 4 best seller de la marca, ahora, esta esencia aquí está incluida, varios de ustedes me hayan dicho, van a ir a probar esta esencia, probar esta esencia, quiero que hagas un review de esta esencia, y yo como, yo no quería pedir más porque quería acabar de mis otras esencias, por ejemplo, miren que la de, la de SK2, esta de aquí, esta, probar esta de aquí está todavía lleno, ahora, esta de aquí, les estoy sincera, me gusta como me deja el aspecto de mi piel, pero no considero que deban gastar tanto dinero por una esencia como esta, porque la de acá, la de Skin Food, que también es una esencia, esta de aquí me gusta inclusive más que la de SK2, entonces yo decía, ¿por qué voy a recomendarles? o ¿por qué les voy a hacer un video exclusivo de esta de aquí, que es japonesa, es buenísima, todo el mundo habla de ella? Sí, yo sé, yo sé dentro de mi corazón, que la de Skin Food está más barata, y yo la siento que es mucho mejor, entonces por eso nunca les hice el video que les prometí de la de SK2, la he venido usando en estos dos últimos días desde que me llegó a la cajita, y me gusta mucho, pero tengo que seguirlo usando, que yo no soy la que vengo y digo, ay, esto es increíble, sin haberlo usado, o sea, yo tengo que por lo menos usar un producto mínimo dos semanas, y ahí normalmente me gusta usarlo un mes, y ahí decir, wow, esto es increíble, o sea, ahí es cuando yo pongo mi sello, ¿dónde lo firmo? ¿dónde lo firmo? Ahí, ya, esto aquí hasta ahorita, en dos días que lo he usado, me ha gustado muchísimo, y tiene un... ellos han hecho como unas pruebas, y la comparan esta aquí con la de Missha y con la de SK2, y supuestamente esta de aquí les gana, ¿ya? En esas pruebas que han hecho. Aquí entre nos, como dos días que lo he usado, yo sí considero que está mejor que la de SK2, pero shh, no se lo digan todavía a nadie. Luego viene también este... este es un... parchecitos para los ojos, bien popular. La otra cosita que viene aquí es un exfoliante, este de aquí, es de limón, y este también es un best seller, estaba viendo que tiene hartísimos reviews, reseñas, este de aquí, hablan increíble de este de aquí. Este de aquí también lo he usado, nada más lo he usado una vez, porque yo me folio el rostro nada más una vez por semana. Se siente, cuando lo usé, sentí la piel fresca. Es... Tengo que seguirlo usando, para darles como que varios, varios puntos de este producto de aquí. Lo voy a usar durante todo el mes, y al fin del mes, cuando haga el video de favoritos del mes de noviembre, ahí les hablaré de este producto de aquí. ¿Ok? Y este de aquí ya lo había probado. Esta es una crema. Se llama Snow White Blancanieves. La crema de Blancanieves. Esta crema... ¡Wow! Esta crema de aquí es... se siente bien, este... espesa. Y bueno, las reseñas son increíbles. Ustedes vean, lean, mejor dicho, lean las reseñas de esta crema de aquí, y se van a quedar así como que... Ok. La quiero probar. Ya. Yo esta de aquí, todavía no la estoy usando. Ojo. Ya he usado esa en la misma línea, pero en otra versión de esta crema, y me la acabé. No la quiero abrir, porque tengo abierta... esta de acá, la de Ines Fritos. Entonces, quiero que se me acabe, y de ahí... ¡Pum! Comienzo a usar esta de aquí. Aunque no sé si comenzar a usar un día uno o un día lo otro. Yo creo que sí. Creo que ya voy a usar esta de ahí. Y bueno, gracias, Jess Style, por siempre andarme consintiendo con sus cositas. Ustedes son lindos, 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 lindos. Gracias. Y bueno, yo creo que con eso terminamos el video más largo, el haul más largo, pero no es porque haya comprado tantas cosas, porque no es que les he mostrado 500 cosas. O sea, el video quedó largo porque yo soy una parlanchina y conversona. Pero no, o sea, yo no quería dejar de hablar. O sea, a mí me gusta hablar con ustedes, me gusta sentarme y ser espontánea y hablar, y hablar, y hablar, y que ustedes me escuchen y nos sintamos así en confianza. Yo no sé, yo me desahogo en estos videos. Después de un día de universidad duro, sentarse y prender la cámara me hace escapar. Me hace escapar de todas esas cosas que a veces uno, las preocupaciones. Entonces, esto aquí es como que mi rato lindo con ustedes. Gracias por hacerme compañía, gracias por ser parte de mi vida y gracias por ver este videito. Voy a tratar de dejarles los enlaces de todas las cositas que les he mostrado. Por aquí les dejo estos videitos recomendados, mi canal de vlogs por acá, mis redes sociales por acá. Y nos vemos en el siguiente videito. No se olviden que los quiero muchísimo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. No se olviden. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.